A hormiga le encantan las palomitas de maíz. ¿Qué? Este es el último bocado. Necesito que dure. Esto será suficiente para toda la película. ¿Cómo hizo eso? Estas palomitas de maíz son muy saladas. Necesito agua. ¡Wow! ¿Agua? Por supuesto. ¿Y el dinero? Quédate con el cambio. ¡Wow! Este es mi día de suerte. ¿Por qué estás masticando tan fuerte? ¡A silencio! Ajá. ¿Así? Esto es insoportable. Eso es todo. ¡Aquí vamos! Ahora me siento mejor. No más crujidos. ¡Oh! ¡Tantas migajas! Una Pepsi, por favor. Pepsi. ¿Qué? Tengo un anillo. Lugar equivocado, amigo. Mordor es por allá. Te mostraré. Aquí hay un cartel. Veamos. ¡Wow! ¡Gracias! ¡No todos a la vez! ¡Uno por uno! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡La cuerda está rota! ¡Señora Fantástica, su brazo me vendría bien. ¡Es tan bueno como una cuerda! ¡Alto! ¡Formen una fila! ¡Tu boleto. ¡Adelante! ¡Oye! ¡Detente! ¡Tu boleto! ¡Adelante! ¡Señora Fantástica, gracias por ayudarme. Puede recuperar su brazo. ¡Odio los cines! ¡Oh! ¡Las palomitas de maíz se me atascaron en los dientes! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Me estoy encogiendo! ¡Se eliminan palomitas de maíz! ¡Misión cumplida! ¡Wow! ¿Se fueron las palomitas de maíz? ¿Qué acaba de pasar? ¡Eso fue fácil! Aquí tienes tus palomitas de maíz. La mujer invisible es un superhéroe muy responsable. Siempre compro entradas de cine, aunque nadie la ve entrar. ¡Cuidado! ¡Hay una fila! Aquí hay un boleto, pero nadie los sostiene. Esto es extraño. Necesito un descanso. Aquí está mi asiento. Me sentaré en el medio. ¡Auch! ¡Ocupado! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Aquí viene la parte más emocionante de la película. El chico araña también quiere verlo. ¡Oye, amigo! ¿Por qué estás sentado así? Estás bloqueando la vista. Mi boleto. Adelante. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Alto! No se permiten animales. No puedo dejarte entrar. ¿Pero por qué? No haré nada malo. Me quedaré callada. Y no rascaré las sillas con mis garras. Creo que está dormido. Tengo que darme prisa. ¿Por qué siempre hay filas enormes en los estrenos de películas? No esperaré tanto. Adelantaré el tiempo y entraré directamente. Genial. Ya no hay fila. No vas a entrar. La película ha terminado. Ven a la siguiente. Tu boleto. Adelante. Disfruta la película. Espera. No puedes entrar sin ropa. Este es mi atuendo. ¡Vamos! ¿Qué hago entonces? Ya sé. El agua siempre me salva. ¡Ayuda! ¿Realmente lo comí todo? Se acabaron las palomitas. Chicos, iré por bocadillos. ¡Wow! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oye! ¿Hay alguien? Está cerrado. Iré a una tienda entonces. Esto debería ser suficiente. Hay una fila. Por favor, tengo prisa. Está bien. He vuelto. La película terminó. Buen intento. No descubrí quién era el villano. ¿Qué día tan tranquilo? Mi boleto. De ninguna manera. Tenemos un código de vestimenta aquí. Bueno, lo que sea. Quiero entrar. Es un poco sospechoso. Amigo, es mejor que no te metas conmigo. ¿Esas son garras? No puedes entrar con objetos afilados. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Despierta, mortal! ¡Oh! ¡Eres! ¿Qué te gustaría? Palomitas de maíz. Una buena ración. ¡Ten! Gracias, mortal. Creo que está feliz. Necesito un boleto. Tienes que pagarlo. ¿Aquí? Desafortunadamente no es suficiente. También tengo chicle. El chicle no funciona. Un boleto cuesta dinero. Esta ciudad necesita un héroe. ¡Hola! ¡Wow! Toma el dinero. Y no te preocupes. Me tengo que ir. ¿Eso es suficiente? Absolutamente. ¡Siguiente! Entra. Tu boleto. Entra. ¡Detente! El helado está en contra de las reglas. Estúpidas reglas. Sin helado. ¡Dámelo! Y necesitarás esto. Por supuesto. Es hora de mostrarle al guardia a quién manda. Estoy lista. No olvides tu bate. Te ves bien. ¿Qué? No puede ser. Estos carteles no pertenecen aquí. Eso está mejor. ¿Ahora puedo entrar? No te dejaré. ¿Ah, sí? Lo estás pidiendo. No puedes entrar. No seas tan ingenuo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Grandes efectos especiales. ¿A quién le importa? ¡Protégete! ¿Cómo es que...? ¡Eso es horrible! ¡No puedo ver esto! Oye, Aquaboy. Aquí hay un escudo. ¿Cómo puedes tomar un pequeño pez inofensivo y atraparlo en ese pequeño estanque? Mi corazón no puede soportarlo. Amigo, no te pongas triste. Vas a inundar todo el lugar. No, esto es horrible. Esto va a ser muy gracioso. Oye, ¿qué sucedió? ¿Dónde está la película? Que no cunda el pánico. Manténganla calma. Encenderé mi luz. Siempre está conmigo. ¿Batiseñal? Vamos. Venganse de estas películas de superhéroes. Genial máscara de batichico. Y bonita máscara de flash. Ese traje de araña es genial. ¿Puedes disparar telarañas? Tengo un yo-yo en su lugar. ¡Ups! Arruinaste el mostrador. ¿Quieres ver mis telarañas? ¿Aquí? ¡Alto! Eso es suficiente. Necesito un boleto. ¡Oh, el boleto! Deberías haberlo dicho. ¡Qué giro inesperado de la trama! ¡Hola! ¿Qué me perdí? ¿Puedo comer palomitas de maíz? ¡Oh! Me olvidé de la gravedad de nuevo. ¡Qué desastre! ¡Guardia! ¡Adiós! ¡Qué grosero! Me encantan las nueces. Este pistacho. Piensa que es tan inteligente. Te abriré de todos modos. Todavía no puedo. ¿Qué pasa? ¡Ábrete ahora! ¿Qué? ¡Está vacío! Este guante es inútil. ¿Te gustó el video? Entonces comenta a continuación y dinos qué superhéroe te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡öh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!